Música Bueno, aquí estamos como Cheri dando apoyo a la Municipalidad de San José de Maipo con la entrega de un Tigo 7, como dato para el programa que implementó el Ministerio de Salud de Salud a tu casa para llevar medicamentos a personas de tercera edad y no tengan que ir a los consultores de escuelas en esta situación de pandemia así que felices de colaborar acá y vamos a proceder a entregar nuestras llaves a las personas responsables de la Municipalidad Muchas gracias Cheri por su aporte y que va a ser muy bien ocupado nuestra comuna de acuerdo a la geografía que tenemos, así que nos va a venir muy bien para apoyar a nuestro abuelito y gente que está acostada, que no puede asistir a los consultores a retirar sus medicamentos Muchas gracias 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 Gracias